La sociedad está reclamando un cambio de nuestro sistema energético. El proyecto Enering es una ambiciosa iniciativa en la que cooperan distintas organizaciones públicas de la región de Murcia. Su objetivo es presentar una experiencia práctica de la optimización de la gestión de la energía, reduciendo por lo tanto las emisiones de CO2 de las industrias ubicadas en polígonos industriales. Enering es una iniciativa cofinanciada por el programa Life Plus de la Unión Europea, con la que se demostrará que la aplicación de soluciones arquitectónicas y energéticas en naves industriales va a redundar en un beneficio económico, social y medioambiental para toda la sociedad. Los logros del proyecto servirán de ejemplo para los polígonos industriales de toda la Unión Europea. ¡Suscríbete al canal!